Mientras que las vaquillas son En el tentadero Única y nada más Nada más Pa' los toreros Por fuera del redondel Por cierto de piedras hecho Sentado llora un chiquillo Sentado llora en silencio Con su bulete y en jugada Sus lágrimas de torero Con su mulete y en jugada Sus lágrimas de torero La noche cae en silencio La luna cuelga, cuelga ya lejos Se empiezan a acomodar las estrellas en el cielo Y rumbo hacia los corrales Se ve un chiquillo que va resuelto Él quiere torear un toro Y su vida pone por precio Silencio Silencio Los caporales están durmiendo Los toros Los toros Los toros en los corrales Andan inquietos Un capote en la noche Un capote en la noche A la luz De la luna quiere torear Silencio 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 De pronto la noche hermosa Ha visto algo y está llorando Hay varias palomas blancas Vienen del cielo Vienen bajando Mentiras Mentiras Si son pañuelos Pañuelos blancos Llenos de llanto Que caen como blanca escarcha Sobre el chiquillo Que ha agonizado Toro, toro asesino Ojalá y te lleve el diablo Toro, toro asesino Ojalá y te lleve el diablo Silencio 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 Los caporales Están llorando El chiquillo Ojalá y te lleve el diablo Ojalá y te lleve el diablo